Una ayuda de 200 mil dólares para comprar su casita Para comprar su casita con sus cuatro tareas de tierra Pedirle a los jutiapanecas, pues No, yo le pedí a los de los Estados Unidos Ah, pedí Mis amigas, de Jutiapa no, no tienen nada ¿Vas a pedirle a los del norte, pues? Yo soy viva, los de los Estados Unidos Mis amigos, buenas tardes Que el señor los vendí esta mañana Gracias por ver el video